¿Qué tal? Seguimos en UPAO Noticias, cinco de la tarde con treinta y un minutos. Ahora tenemos la entrevista que habíamos anunciado con el director del establecimiento de salud, UPAO Florencia de Mora, el médico cirujano Pablo Vigo. Bienvenido Pablo a UPAO Noticias, buenas tardes. Hola Beto, ¿Qué tal? Otra vez un gusto volverte a ver. Igualmente para nosotros poder informar a la opinión pública de esta actividad que realiza la Universidad Privada Antenorrego a través de la gestión, la administración del centro de salud, establecimiento de salud, UPAO Florencia de Mora. Coméntanos Pablo los servicios que están ofreciendo y las campañas que están ya proyectando hacer en bien de la población de Florencia y otros distritos también porque la atención es para todo tipo de personas, obviamente pacientes no COVID. Claro, primero agradecer a la población, hemos tenido desde la apertura de este mes de agosto una muy buena demanda y una una muy buena retribución de parte de la población de Trujillo, de Florencia de Mora, de Alto Trujillo y del porvenir que han estado yendo a visitarnos. Bueno, la atención que tenemos en la actualidad es en medicina general, es en psicología, en obstetricia, ginecostreticia, farmacia, laboratorio, y bueno, también estamos teniendo ya pronto unas nuevas especialidades en este transcurso de esas semanas. Muy bien, diariamente se atienden aproximadamente cuántas personas y sobre qué requerimientos médicos para qué acude la población, en qué enfermedades o qué tipo de dolencias la población recurre al centro de salud, Pablo. Bueno, este, aproximadamente por las diferentes especialidades es un aproximado de 30 personas las que acuden diariamente en el turno de seis horas que estamos teniendo ahora. Las enfermedades o las patologías por las cuales están acudiendo son las patologías crónicas básicamente, están acudiendo niños, adultos, adultos mayores y gestantes. Dentro de la, el gran grueso de la población que son adultos y adultos mayores que están acudiendo son por enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedades por problemas del colesterol, los triglicéridos, enfermedades reumatológicas, a su vez también por las complicaciones propias, por ejemplo, algunos pacientes que lamentablemente no se han cuidado del tema de la diabetes, desarrollan algunas enfermedades como retinopatías, como problemas pidiabéticos, a su vez también en la parte de ginecología y obstetricia, el control del, el control de las gestantes y los problemas ginecológicos también que de alguna u otra forma han podido ser descuidados. Entonces, ya en esta primera fase de activación en el establecimiento de salud, nosotros estamos teniendo una muy buena respuesta, un control adecuado y en base de eso estamos ya ampliando los servicios de atención. Por eso es que nosotros ya tenemos un laboratorio ya aperturado que a partir de estas semanas va a comenzar a hacer análisis para poder hacer los controles adecuados según las enfermedades que hemos estado viendo en este transcurso de este tiempo. Bien, también sabemos de que una de las políticas que tiene el establecimiento de salud son la organización de campañas. ¿Cómo van las proyecciones para las futuras campañas que usted va a desarrollar, Pablo? Claro, como te comenté la vez pasada estábamos viendo el tema logístico, obviamente hay que cumplir protocolos para cuidar, no infectar a la población con el tumulto de personas probablemente que podrían acudir a estas campañas. Por eso, lo primero que estamos haciendo es una geolocalización de todos los lugares que hemos tenido, colegios, centros de vaso de leche, principales focos y vamos a comenzar a hacer estas campañas de difusión primero con las las poblaciones de mayor riesgo como los adultos mayores para hacer campañas integrales de control de cómo está su azúcar, de cómo está su colesterol, el cómo está su su presión, los factores propios de la de la edad que pueden tener, pero obviamente se van a ser programados todo un fin de semana, o sea, antes se hacía una campaña un solo día, esas campañas van a durar, van a ser lo mismo, pero van a durar un poco más de tiempo para que se pueda dar de manera más solgada y con los protocolos debidos el cuidado integral que queremos dar a la población. Entonces, estamos programando para este mes de octubre ya junto con un censo que vamos a comenzar a hacer a las poblaciones vulnerables, vamos a comenzar a hacer estas campañas probablemente los fines de semana, vamos ya a tener una vez definida las fechas e invitando a la población, vamos a tener vamos a tener justamente las especialidades básicas para poder comenzar a atender en estas campañas de salud que vamos a tener y obviamente en estas campañas de salud lo que se busca es de que la población sea atendida de manera integral, pronta, rápida, precisa, y obviamente con un costo integral económico básico para que se puedan atender todos. Muy bien, finalmente estamos en esta situación de la pandemia por la COVID-19, ¿qué recomendaciones como médico tú le podrías brindar a la población en general, Pablo? Claro, las recomendaciones son las tres básicas e importantes. La primera es el uso de mascarilla a todo lugar donde vaya, el segundo es la distancia social que siempre en cualquier establecimiento, en cualquier lugar donde vayamos tenemos que tener una distancia mínima de un metro, y la tercera es siempre llevar nuestro alcohol en gel o siempre buscar a todo lugar donde vayamos lavarnos bien las manos, porque cualquier baranda en algún transporte público o quizás coger algunas monedas podrían estar contaminadas y yo podría también contaminarme. Algo que es importante que quiero aprovechar este espacio es informarle a la población de que cuando ustedes acuden al establecimiento de salud que administra Lupau en Florencia de Mora, ustedes puedan sentirse seguros porque tanto el personal que es cuidado de manera periódica, también ustedes van a van a cumplir los protocolos de seguridad que están bien delimitados y marcados para que no tengan dudas ni inquietud de que entrando al establecimiento ustedes puedan contagiarse, por el contrario, está en toda la seguridad, hay un aforo establecido y es importante también saber que nosotros los estamos cuidando para que cuando ustedes se atiendan sepan que están yendo por esa patología y no van a irse con otra otra enfermedad adicional obviamente a lo que nosotros estamos buscando cuidar y protegerlos. Muy bien, muchas gracias, estuvimos con el médico cirujano Pablo Vigo Trigoso, director del establecimiento de salud que administra la Universidad Privada de Nuevo Rego en el distrito de Florencia de Mora. Gracias Pablo, hasta una próxima oportunidad. Gracias Beto, nos vemos, hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos con más en Grupo Pau Noticias.